Hola a todos, soy AngelSK8 y le vengo a traer un nuevo video sobre cómo saber tu número en mi telmovistar, claro, en tel20, no va de todo, en las redes. Algunas personas no saben cómo encontrar su número, o bueno, en sí se les hace muy complicado si no tienen internet cómo buscar e indagar, o a veces pierden el papelito que viene con la tarjeta del celular, donde te dan indicaciones como ver tu número, tu saldo, todo lo que no, el PIN y todo eso. Para Vitell, simplemente van y es de guardar muy bien estos datos y marcar el asterisco 180 Michi en Vitell, marcan llamar y se hace su número. Para otras redes en sí, para Entel, Entel sería el asterisco 1 Michi y ponen llamar y listo, en Entel, en, y ese es Entel, y va a comprar también, asterisco 44 Michi para comprar megas o datos. En Movistar sería el asterisco 45 Michi, ver el número Movistar y 515 Michi, comprar Movistar cosas. Y en claro sería, o sea, más un, en claro sería SMS, un mensaje de texto con la palabra, con la palabra número 779, el listado de destinario, con la palabra del mensaje número. Nada más, y ver el número de claro, nada más, y listo, este, te mando un mensaje y es nada más. Nada, eso es todo, cualquier cosa me avisan, para ayudarles, les dejo abajo mis redes sociales, para que me contacten, cualquier cosa, whatsapp, en sí, cualquier problemita que tal vez aún no sepan y les voy a ayudar, y me gustaría yo ayudarles para que ustedes se sientan bien y estén satisfechos, ¿no? O sea, que a veces no hay videos así diferentes y que expliquen mejor las cosas. Bueno, saludos y nos vemos en el próximo video.